Pocos días que han asumido, yo lo califico como falta de experiencia, sé lo que es la falta de experiencia en una gestión municipal. Para Pablo Penagos, los últimos desaciertos del alcalde Lidio Espinosa son producto de la falta de experiencia en la administración municipal. El regidor provincial sostuvo que sería un error que esta gestión edil pague favores políticos, con la designación de algunos funcionarios, tal y como habría ocurrido con el ex subgerente de participación vecinal, Carlos Sánchez Caipo, quien resultó ser sobrino del regidor Luis Sánchez y permaneció en el cargo solo tres días. No le hace bien a la gestión tener funcionarios relacionados con los regidores o con el alcalde, pero sigo pensando de buena fe que puede ser un error. ¿Qué podría tener consigo el hecho nuevamente de que aparentemente se estén pagando favores políticos? ¿Qué podría venir para el municipio? Eso desmerecería mucho la gestión municipal y traería problemas. Del mismo modo sostuvo que podría configurar un presunto tráfico de influencias, la designación de la hija del gerente de seguridad ciudadana de Trujillo, David Figueroa, como jefa del área de imagen institucional del servicio de administración tributaria. Sin embargo sostuvo que esperará tres meses para dar un balance sobre la labor de los funcionarios, del coronel de la Policía Nacional en situación de retiro. Si eso fuera cierto, me parece que es un error, es un desacierto. No debe ponerse a parientes en cargos de confianza de la municipalidad. ¿Un tráfico de influencias podría? Podría configurarse un tráfico de influencias, no de potismo, porque el señor gerente de seguridad ciudadana no tiene competencia para designar funcionarios. También sostuvo que sería un error de Lidia Espinosa haber designado como procurador del municipio provincial a un primo del regidor Manuel Montoya.